Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. En la construcción tradicional de chasis más carrocería, la carrocería no tiene funciones estructurales. La carrocería se atornilla al chasis para sus funciones aerodinámicas, de protección, etcétera, pero es un añadido que no añade rigidez torsional al chasis. El concepto de un monocasco es integrar el chasis y la carrocería en una sola pieza. No tener un chasis y una carrocería, sino una carrocería autoportante, una carrocería que tiene una rigidez muchísimo más elevada y cuyos elementos mecánicos se anclan directamente a ella. El concepto más básico dentro de los monocascos es lo que se llama la construcción en sándwich, que ya hemos visto brevemente en otros capítulos. Si os dais cuenta, nosotros tenemos lo que se llaman dos pieles, que en este caso son dos capas de fibra de vidrio laminado con resina epoxi, en la parte superior y en la parte inferior, separadas por un núcleo, que es un material plástico, una especie de espuma, que lo que hace es separarlas. En los capítulos dedicados a la rigidez, ya habíamos visto que la rigidez de un panel aumentaba con el cubo del espesor. Es decir, si nosotros aumentábamos al doble el grosor de nuestra sándwich, su rigidez era ocho veces mayor. El cubo de dos, dos al cubo ocho, es ocho veces más rígido. Con lo cual, si os dais cuenta, aumentar el grosor de este panel a este grosor aumenta muchísimo la rigidez de este panel y en conjunto, si lo haces bien, del monocasco completo. También habíamos visto que lo que aporta la rigidez es la parte del sándwich más alejada del núcleo, porque es la parte que más se estira o más se comprime cuando nosotros lo hacemos flexionar, y por aquello se empleaba la estrategia de utilizar un material más ligero, cuya función solamente era mantener a las pieles en su sitio, en la parte central, y lograr la rigidez solamente con la parte superior e inferior del sándwich. ¿Qué ventajas ofrece la construcción de un chasis composite, un chasis monocasco? En teoría nos permite lograr la mayor rigidez torsional posible. De hecho, en competición de automovilismo hace años, que en las categorías más avanzadas, básicamente se utilizan monocascos. En nuestro caso, nos permite también reducir al mínimo el tamaño, porque ya no tenemos que usar un chasis y luego una carrocería por encima de él, lo integramos todo en un solo elemento, y en nuestro caso, como nuestra área frontal, que es muy pequeñita, es muy importante para reducir la penetración aerodinámica, la construcción monocasco nos permitiría, en teoría, lograr el tamaño, la área frontal más pequeña posible. También permite, en teoría, reducir el peso del conjunto. Un monocasco construido con fibra de carbono, autoclave, utilizando la tecnología avanzada que está disponible, aunque muy cara en la actualidad, permite reducir ostensiblemente el peso de un chasis y una carrocería. En nuestro caso, si vamos a hacer una fabricación, digamos, a nivel aficionado, la reducción de peso, como ya sabemos en los deportes inercia, es importante, pero no es tan importante, lo cual, bueno, pues nos da un poco la tranquilidad de poder jugar con seguridad y aplicar siempre unos márgenes de seguridad, en el caso de los espesores del material a emplear, para no jugárnosla con la resistencia, pero desde luego en automovilismo es una gran ventaja el ahorro de peso que conlleva. Y por último, el monocasco tiene una ventaja, lógicamente, que es que una vez que construyes el monocasco, ya tienes construido el chasis y la carrocería. En el caso de que construyas un chasis, luego tienes que fabricar una carrocería en fibra de vidrio, también es bastante complejo, aunque afortunadamente ya se pueden conseguir, hay bastantes, bueno, bastantes, unos cuantos fabricantes artesanales que venden carrocerías de coches de inercia, pero una vez que fabricas el monocasco estás, digamos, fabricando el chasis y la carrocería a la vez. Resumiendo, evidentemente es un proceso de fabricación complejo, que tiene bastantes secretos, en estos capítulos vamos a hacer una introducción muy general, pero hace falta gente, digamos, que conozca el mundo y las técnicas de la fabricación composite para poderse meter con garantías en un proyecto como este. Si va a ser el primer coche que fabricas, generalmente es más prudente y más razonable empezar con un chasis de acero, porque la fabricación es más evidente, más sencilla, unas técnicas más al alcance de un aficionado medio y si utilizas las técnicas del Space Frame vas a lograr un resultado magnífico, en el caso de que utilices amortiguación y en el caso de que no la utilices, un chasis de doble viga te va a dar muy buen resultado con un sistema de fabricación más sencillo. Pero si ya tienes una cierta experiencia y quieres dar un paso más allá en el diseño de los coches de inercia, te animamos a que le eches un vistazo a los vídeos que vamos a ir publicando para tener una visión general de cómo construir tu chasis monocasco. Así que nos vemos en los próximos capítulos.